Pareciera que las medidas brindadas por las autoridades de Aguachapán han sido en vano. Las calles de los mercados, diferentes tiendas y también los supermercados están abarrotados de personas que sin duda alguna están incumpliendo con lo establecido. Pues se tomaron disposiciones bastante serias, nos preocupaba muchísimo el foco de abastecimientos, aglomeración de personas en el entorno de los mercados 1 y 2. En ese tema pues todos como Comisión de Protección Civil, preocupados todas las instituciones, pues tuvimos que llegar a consensos, hicimos propuestas de parte de la municipalidad, de este servidor. Algunos aceptan y comprenden que no es adecuado que se generen las aglomeraciones de personas, incluso hasta en la carretera. El tráfico está a vuelta de rueda en la ciudad, como si no se estuviera en cuarentena. Sí tendríamos que hacer caso, pero en realidad no hacemos caso. Algunas gentes andamos hasta por gusto y hasta hombres andan hasta por gusto. Y también de mujeres pues hay veces hasta endosadas, dos, tres, comprando aquí y vaya lo que ha dicho nuestro presidente que tiene que ser solo una persona, pero no hacemos caso. Y en la realidad estamos afligidos porque queremos que también esto se termine y volvamos a nuestra normalidad primeramente Dios, ¿verdad? Debido a esto, fue que días atrás se tomaron medidas estrictas, pero que hasta el momento no están siendo acatadas por los aguachapanecos. Lo único que al ingresar al mercado del municipio, revisan el DUI para ver la residencia y si no pertenece a esta zona, no puede entrar. Por ahora se ve menos gente, anterior a otros días estuvo súper lleno, no estaban tomando las recomendaciones, entonces ahora con esta medida pues se ve que ha bajado la aglomeración de personas. Aunque aún se ve lleno, ¿verdad? Aún se ve lleno todavía, no debería de estar así. El llamado es a hacer conciencia, realice sus compras una vez a la semana para evitar este tipo de inconvenientes que sin duda alguna ponen en riesgo su vida. Con imágenes de Edgar García, este es un informe de Tatiana Corado para Punto Noticias. Gracias.